Música Respecto a la nutrición, entrega todos los aportes nutricionales que se van necesitando y requiriendo en las diferentes etapas del recién nacido y los lactantes. En cuanto a defensa, entrega anticuerpos que van a proteger a este bebé, a este niño de enfermedades respiratorias, de enfermedades digestivas. En cuanto al desarrollo psicomotor, lo ayuda a tener una mayor capacidad cognitiva y de aprendizaje. Importante, es una forma de ahorro para las familias, para la mamá, porque tiene menor costo. Respecto al vínculo afectivo, ayuda bastante porque es una forma en que la mamá, mediante un acto de amor, también se preocupa de alimentar y de hacer una mejoría mucho más rápida de este recién nacido y lactante. Y en cuanto a la recuperación postparto, hace que las mamás, una vez que estén dando pecho, puedan recuperar su peso, el que tenían cuando recién o antes del embarazo. ¡Gracias!